¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este curso de renderización desde ceros con 3D Max y Corona Render. Mi nombre es David Rodríguez, soy arquitecto egresado de la Universidad Piloto de Colombia. Tengo aproximadamente 8 años de experiencia en proyectos arquitectónicos enfocados al interiorismo y a la arquitectura retail. He tenido la posibilidad de trabajar con grandes marcas en Colombia como son Alpina, San Luis Cubano, Encanta, entre otras. Una de las grandes ventajas que he tenido a nivel profesional es el hecho de poder presentar mis propias ilustraciones y renderizaciones para mis proyectos arquitectónicos. Quiero que a través de este curso logres exactamente lo mismo, presentar tus propios proyectos sin sacrificar tu lado artístico y poder expresar realmente lo que necesitas. Encuentro en Corona un potente motor de render que nos permite a nosotros los arquitectos ocuparnos más por nuestro lado artístico y diseñadores que por los tecnicismos de la renderización. Con el fin de economizar tiempo sin sacrificar resultados. ¿Qué vas a aprender en este curso? Vamos a hacer un barrido general por el manejo de materiales básicos. Ya que Corona nos ofrece una amplia librería de materiales con los cuales puedes empezar a trabajar. Pero es importante que conozcas cómo trabajar desde cero con estos materiales. Posteriormente aprenderás a iluminar una escena, ambientarla con ciertas herramientas que voy a brindarte por medio de este curso. Y finalmente pasarla por un proceso de postproducción gracias al programa Photoshop. Lo único que necesitas para ingresar a este curso son las ganas de aprender y sacar adelante tus proyectos arquitectónicos. Así que te espero en este curso y seguro va a ser de gran utilidad para ti y vas a poder utilizarlo en todos tus proyectos de aquí en adelante. Gracias por ver el video.